Bueno, sí, la idea era de que iban a poner una comisaría, pero como se hizo el Zoom y después se ocupó con el parque para los chicos, no quedó en nada. O sea, no. Después dijeron que iban a sacar el jardincito y que se iba a hacer la comisaría ahí. Tampoco fue así, no lo vamos a permitir ni vamos a dejar que se haga. ¿Cómo nos van a dejar sin jardín el barrio? ¿Y por qué hacer justamente una comisaría acá? ¿Por qué? Porque la verdad que la necesidad es grande. Necesitamos que estemos un poco más protegidos, porque en realidad estamos muy desprotegidos acá en este barrio. Pero bueno, lo que hicieron fueron mandarlos las casillas, pero ¿cuánto duró? Un mes, dos meses. Después no nos mandaron más patrulleros ni casillas, nada. ¿El barrio no tiene comisaría, no tiene ni siquiera nadie que los esté cuidando acá? No, en el único lugar que hay policía es en la salita. Nosotros acá en el ZUM, por ejemplo, que queremos que alguien se haga cargo, por lo menos de noche, que haya una policía, nos dijeron que no porque no hay presupuesto. ¿A dónde fueron a plantear esto? Al ministro de Seguridad. Pero no hay, no están dando adicionales a la policía. Hace como cuatro o cinco meses que nosotros ya estamos solos totalmente. Si llamamos y ellos te dicen, bueno, sí señora, pero tiene que dar dirección exacta. Hay veces no te acordás vos las calles exactamente dónde están o lo que está pasando. O sea, me parece que en sí tiene que hacer el recorrido en el barrio el policía. Pero bueno, así estamos, somos el último rejón del tarro. ¿Y ante algún hecho delictivo o algo que pase acá en el barrio, a quién llaman ustedes? Al 101. Sí, tenemos respuesta. Sí, sí, vienen. Pero bueno, cuando ellos vienen ya por ahí lo llevan, por ahí no. O lo llevan y a los dos minutos están sueltos de vuelta. ¿Es una de las prioridades del barrio, sería esa? Sí, sí, sí. Es lo más importante que nosotros necesitamos. ¿Se va a reunir la comisión? ¿Va a hacer algo para que se lleve a cabo esta construcción de la comisaría que tanto necesita el barrio? Y sí, nos vamos a tener que reunir y ver si lo podemos reunir también con el ministro para planteárselo, para ver si se puede hacer esa comisaría, ¿no es cierto? Decirle al ministro si nos está escuchando, viendo, que por favor nos mande, qué sé yo, un patrullero a la mañana, más que nada a la noche, que es donde se juntan los chicos. Terminando el barrio por allá hay una señora que tiene más de 80 terrenos, que hay terrenos que supuestamente son de la municipalidad, que ahí estaría bueno hacer una comisaría. En esos terrenos que hay dos partes que le agarra la municipalidad. O sea que el próximo objetivo primordial de la comisión es ese, poner una comisaría aquí en el barrio. Sí, sí, sería lo ideal. Lo ideal sería eso, que sería lo único que nos falta.